Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kati y si es la primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida y hoy comparto con ustedes un tutorial bastante especial. Ya se está acercando la navidad y de repente por ahí estás buscando algún adorno que salga un poco fuera de lo común de lo que puedes encontrar en las tiendas y además lo mejor que puedes hacerlo tú misma. En este tutorial voy a enseñarte cómo hacer estos gnomos navideños así que si es que quieres aprender a hacerlos sigue viendo este vídeo. Vas a necesitar un trozo de tela que sea para el gorro, un trozo del fieltro del color de tu preferencia que conviene con la tela, va a ser para el cuervo, vas a necesitar también uno de estos conos de tecnopor, también usaremos lana, puede ser blanca o gris, dos pompones de estos, uno voy a usar color piel para la nariz y otro color blanco para el sombrerito. Una plantilla hecha de cartulina tiene que ser exactamente del tamaño del cono de tecnopor, tijeras y una pistola de silicona caliente. Ya con todos nuestros materiales vamos a comenzar. Para comenzar voy a tomar la tela y voy a tomar también el molde que hice de cartulina para poder hacer el sombrerito de miñón. Con ayuda de una tiza voy a marcar para poder hacer el corte y así es como tiene que quedar. Voy a tomar el cono de tecnopor y el fieltro rojo y lo voy a forrar más o menos de esta manera dejando un espacio para poder cubrir la base. Con ayuda de la silicona caliente voy a ir pegando el filtro. Ahora voy a tomar la lana y ya la he cortado más o menos en estos trozos largos. Lo que voy a hacer es usarla de esta manera así doblada. Entonces he combinado un poquito de blanco con un poquito de gris que me quedó de estos anteriores. Y ahora voy a pasar a pegar la lana justo en este borde, en todo este borde de aquí. Vas a seguir haciendo el mismo procedimiento hasta completar todo con lana. Esta es la forma en la que va a quedar. Lo que puedes hacer es de repente agregarle una fila adicional en la parte de aquí abajo si es que quieres que te quede un poco más pomposo, con más lana, que se vea más barbón, más pelucón. Yo sí voy a hacerle una capa adicional. Una vez que ya esté lo suficientemente pelucón, lo único que voy a hacer ahora es hacerle un corte de pelo como para que toda la lana esté igual y esté un poco más parejo. Ahora sí, el siguiente paso es que vamos a trabajar el sombrero. Ya con mi tela cortada más o menos lo que voy a hacer es tratar de medirle a la altura que voy a querer que vaya el gorro. Voy a medir el ancho para poder pegarlo. Así es como va quedando el ñomo. Y lo único que me falta sería colocarle la naricita. Y más o menos voy a buscar la mitad más o menos a esta altura. Y la voy a pegar aquí. Ya está. Así es como queda nuestro ñomo. Si tú quieres le puedes hacer también unas trencitas como le hice yo a los otros. Y listo. Eso es todo. Y listo.